Hola, hola, muy buenas tardes, amigazos, turisteando en dos ruedas, ahora en otro rincón, ahora desde Holocuinta, la ciudad de las pupusas, esta ciudad que queda a solo 26 kilómetros de San Salvador, hoy se encuentra celebrando sus fiestas copatronales en honor a la Virgen del Rosario. Con el desfile del Correo dieron inicio estas festividades que se celebran desde el 1 hasta el 8 de octubre, durante toda la semana está llena de actividades culturales, religiosas, deportivas, veíamos ahí a la viejada tradicional, los viejos de fiesta que no pueden faltar. Ahí se acerca la carroza de Rey y Reina del Colegio San José repartiendo dulcitos, vemos ahí a la carroza de la caja de crédito de Holocuinta con su respectiva reina, que también hizo su participación, ahí va repartiendo sonrisas y dulcitos. Y desde San Vicente, banda musical Jibo a Latin Band, con sus bonitas cachiporristas. Es parte de nuestra raíz cultural que cada ciudad, cada rincón celebra sus fiestas patronales. Es una oportunidad para revivir las costumbres, las tradiciones de nuestros ancestros y transmitirlas a las nuevas generaciones. Eso es lo más importante. Y desde Jiquilisco, Usurután, Delfines Music Band. Y así nos iba llegando la noche mientras el desfile recorría por las principales calles de la ciudad. Ahí vemos a las cachiporristas del Instituto Nacional de Holocuinta con su respectivo equipo de baile folclórico o danza folclórica. Siempre en el rescate de nuestra identidad, la danza folclórica es la que se encarga de revivir esos bailes, esa danza que nuestros ancestros realizaban en diferentes actividades festivas. Las marionetas con su colorido y movimiento son atractivo para los espectadores. Y las calles de Holocuinta fueron inundadas de alegría con las diferentes bandas musicales que participaron. Al final del recorrido, en la Plaza de Banderas, las bandas participantes hicieron un bonito show para los espectadores. Y los juegos mecánicos muy variados, muy variados para grandes y niños. Los caballitos, los caballitos, los avioncitos, la Chicago, el barco, hay diferentes para todos, para los chicos y grandes, para que se diviertan sanamente. Y bien pues, hasta aquí voy dejando este video. Espero les guste mucho, espero que la pasen muy bien. Felicidades a Holocuinta por sus fiestas copatronales. Ya nos veremos en otro rincón, conociendo más del Pulgarcito, turisteando siempre. Y desde la fachada de la iglesia parroquial, hasta la próxima. Saludos.